Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Confiará Ceren en Umut día a día. Con su padre, a quien Ceren no puede contarle a nadie, y su infancia. Le contará a Umut sobre los secretos relacionados. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie? Ceren le pedirá cuentas a su padre después del incidente. ¿Qué nos espera en el próximo episodio de la serie Trap? Estará feliz de ver el amor de padre que nunca ha visto de Góven Demir. Ceren iba a enfrentar su pasado mientras intentaba responsabilizar a su padre después del incidente. Este pasado lo sacudirá profundamente. Al mismo tiempo, Ceren seguirá confiando en Umut día a día. Con su padre, a quien Ceren no puede contarle a nadie, y su infancia. Decidirá contarle a Umut sobre los secretos relacionados. Este será un paso emocionalmente importante para Ceren. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.